Buenas tardes Burfi Espero que estos colegios que faltan llegar como que renueven un poco la el ambiente Está excelente Todo esto lleno de todos quedándose de risa Yo pensé que iba a hacer una marcha No voy a grabar más que esto pero tenía que mostrar Excelente Este bariloche está siendo bueno pero tampoco es nada fuera de lo común O sea, es actividades y joda ¿Vos sentís que te pasó algo fuera de lo común Burfi? No, hay algo que no me gusta mucho ¿Qué? Pasar por arriba, ¿qué vos? Pasar por arriba y ves, levantar el pie Levantar el pie, boludo ¿Sueños qué? ¿Sueños mis dos huevos, imbécil? Nada, lo que no me gusta es que mis amigos que son facheros no tienen tanto levante ¿Sueños mis dos huevos, imbécil? ¿Sueños mis dos huevos, imbécil? Bueno, ahí llegó el nuevo colegio y es más de lo mismo Ya saben a lo que me refiero Turracos Turracos Estoy sin esperanzas Estoy sin esperanzas, boludo Bueno, noche fluvo, ¿qué vos? Estamos noche fluvo ¿Cómo la ves? Chile Noche fluvo Hola, noche fluvo Muy buena noche Hola, hola Es mi amigo ¿Vos sos Krastil, bail man? Y vos, Lulita, sí, que no estás de fluvo Acá llegaron los de Oort Y tengo que admitir Son todos estos Tengo que admitir que se siente excelente Ver un poco de judíos por la zona Ya era demasiado, la verdad Así que creo que esta noche va a estar muy buena No hay negros ¿Qué vos? Esto, te van a escrachar cuando uno suba a YouTube esto Purfi, el niño polla Acabamos de llegar al cerebro Y le tengo demasiada fe a esta cuarta noche Creo que esta noche es la noche poza Que va a estar buena Ok, al final de la noche Les cuento qué onda It's gonna be crazy It's gonna be crazy Ok, ok Estamos acá ¿Qué pasó, boludo? ¿Cómo la ves? Dos veces Y esta mierda Está excelente Es la mejor jugada desde que llegamos Y las minas están buenísimas ¿O no? ¿O no? ¿Qué pasó, boludo? ¡Vamos! 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 Y las chicas La mejor noche de Bariloche La mejor noche de Bariloche La mejor noche Excelente excelente una buena fiesta de verdad por primera vez en bariloche estoy muy feliz cerramos boliche más o menos 3 y 50 no para no sé decirlo este vídeo es para vos boludo chicos cuáles son las expectativas para bariloche ustedes llegaron hoy ustedes llegaron hoy cuál es qué es lo que estamos acá con el hilo buscando un after y la realidad es que nadie hace after porque no no dan los tiempos ya de boliche a las 4 y a las 8 te tenés que levantar por una excursión y como que la gente se va a dormir no hay un after no existen los afters en bariloche o sea sí pero la gente está uniendo si quiero estamos buscando estamos estamos buscando por todos los pisos para hacer algo pero la verdad estoy muerto de sueño pero siento que por lo menos tenemos que intentarlo o sea más que una aventura es decir que lo intentamos intentarlo no digo que esté mal bariloche está excelente pero dormir podemos dormir en cualquier lugar ok vos cómo te llamas vale vale vos querés ayudarnos a buscar a buscar algo ok 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 vamos 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 a darle estamos tomando el asesor para buscar gente para el after hay after hay after hay after no fue interesante fue para matar el tiempo pues no sé qué opinas nada si Opt beads do no 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 Gracias.